La Canaco Hermosillo invita a participar en la convocatoria para estudiar la licenciatura de Comercio Electrónico Global en China. Son 32 las becas disponibles y cada estudiante recibirá 600 mil pesos al año para sus estudios en China Campus Network. Mirta Alvarado Verdugo invitó a quienes deseen estudiar certificados por la empresa global más importante de China. Todos los jóvenes de 18 a 25 años que tengan un promedio de 80, un certificado con constancia de educación media superior, con traducción al inglés, una carta de intención, es muy importante esta carta de intención, contándonos el interés que tiene el joven por participar y ser el acreedor de esta licenciatura en China. Los aspirantes no requieren saber mandarín ya que la beca incluye la enseñanza de idiomas. La licenciatura tiene una duración de cuatro años y durante este tiempo los estudiantes tendrán cubiertos los gastos de colegiatura, hospedaje, seguro médico y gastos de manutención. Las personas interesadas deberán presentar su documentación el día 2 de mayo en el auditorio del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Para registro de aspirantes, Canaco pone a disposición sus teléfonos 213-5613 y 213-5717. Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa.